Sí, pero... Se enfadaba bastante menos Bueno, a saber cuando se enfada el otro modo un guantazo Eh, tirando, ya ahora voy Uy, 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 el brote Uy, cuidado Sí, ya está al cual Buen día Alex, ¿dónde estás? La radio es la 48.5, ¿vale? 48.5 48.5 Vale, espérate, voy a meterme ya Eh, J, voy a abandonar radio un momento, ¿vale? Alec, Wallace Si pasa algo te lo digo, puedo detener Eh, sí, sí, cuando eso me llamas 48.5 Vale, perfecto Vale, perfecto De hecho, esa es una cosa que me parece graciosa y por lo que realmente creo que tiene que ver con rusa ¿Por qué? Porque siempre que pasa está el ruso y su equipo Y cuando hablé con él, él sabe uno de los que les estaban muy interesados con el tema ¿Y qué? Yo le tengo que ir a visitar Y no me lo dijo por, por contrato, ya sabes Buu Asi que... Yo me estoy metiendo en un apóstoles de mierda Eh... Vamos a darle una vueltécis, chao ¿Qué coche rosa más raro? Buenas Hola ¿Está abierto? Ah, no Joder, pues salí abierto la esta Vale, vale, vale Como raro, como raro la pincha Sí, sí, sí Pues nada, pues nada Vale, vale Guapetones Venga Pues Vamos a ver que está bien Sí, el yellow ¿El yellow, co? El yellow estaba abierto Que de hecho la La poli había tenido problemas ahí Que me ha avisado J Pobre Saimon Ship Porque además tiene la nubia justo ahí Sí, 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 sí Es la que me hacía los pedidos de hecho Oye, ¿sabes algo de camellia? Eh... ¿En qué sentido? Pues que está desaparecida De trámen Eh... Camellia, 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 camellia Eh... Eh... Pelo... ¿Cómo era el pelo de camellia? Rojo, trabaja en el lisis Vale, ya sé quién es ¿Desaparecida desde hace cuánto? Porque uno de los pedidos Uno de los últimos pedidos Me lo hizo ella ¿Te lo hizo cuándo? Eh... Quizá la semana pasada Uh, pues entonces tiempo Vale, voy a rellenar esto un segundito ¿Para dónde tiramos, por cierto? Eh... Tiro por el mecánico El lisis está cerrado Así que el mecánico Perfecto Pues desde ayer Eh... ¿Te acuerdas que tú Eh... Te hiciste el volvía bien? Uh-huh Pues desde ese entonces Eh... Lleva desaparecida O sea... Lleva un día ¿No? Para que nos entendamos Sí, un día casi dos Casi dos Vale, si me entero de algo Aviso Vale, vale ¿Damos una vuelta antes por las casas ricas? Vale ¿Os he dicho lo que me quiero comprar? Vale, vale ¿Eres consciente de que me acoplaré hasta que podamos subir 1 o 2? No soy consciente Vale, gracias Yo también te quiero De hecho, si quieres aportar entonces yo a tope Es broma Sí, como si pudiese Es broma Te puedo No te preocupes Te puedes despertar mi nada ¿Qué? No te preocupes El 1% Bueno, el 1, dice Ni el 1 El 1 son 10.000 Por eso, cállate Cállate, coño Es el 1% del 1% del 1% el 10 por ciento mejor dicho el 10 por ciento serían bien puentecita por las casas ricas esto está aquí eso no tiene pinta de borrachos curioso cuantos menos pero podrán estar descansando estamos sentados borrachos sabemos que no son qué susto me pegó con el que pasas que susto me pegó con el que pasa porque encima conozco una pava que tiene la misma voz pero aquí esto siempre está petado de gente esta es la casa que bonita te imaginas un chalecito si no yo también pero pero bueno tengo que hacer deporte hoy no he podido y me siento flojo no si me puedo vale pues escuchadme quería hacerlo del tema del grafiti si puede o sea que si podemos ahora nos ponemos con ese tema vale a mí en el momento voy a hacer el momento de radio y no la vuelto a lo y eso a la que me quiero pillar es esta de aquí cuando al entrar la está aquí y y y y y 2 y i y i i i pero si propones a pensar en un chalecito i i i i i i i que este tipo de casas las descarto por el interior, porque lo tengo muuuuy consumido. Y es que me acabo agotando mentalmente. Yo es que... ¿sabes por qué me gusta? Porque tengo una sala que la quiero utilizar como sala de invitados. Ah, vale, entiendo. Claro, o sea, yo más bien por las habitaciones. Pues sé que hay una mucho más grande, pero que tiene habitaciones mucho más grandes y poco útiles. Para lo que yo quiero. O sea, yo quiero algo para vivir. Es... Sígueme. Creo que sé dónde es. Creo. A ver, tampoco puedo ir muy lejos, eh. También te digo. ¿Qué? Espérate, que se me ha puesto la alarma. Yo no he cerrado la moto, pero bueno. La moto es única. A ver si me acuerdo dónde está. Creo que es una de las de... Millonetti, Millonetti. Pero no sé exactamente cuál. Bueno, ya miraré, en todo caso. Hasta que tengan dinero. Aunque todas cuestan más o menos lo mismo, eh. Pero de las... De estas cuestan del millón al millón quinientos. Pues mira. Mira, mira. Mira, mira. Lo que me ha marcado es el beca. Sí. Vale. Yo me voy a decir, eh, ¿qué voy a hacer? Así llamar a mi hermana. Ser un detalle. Sí, como... Como un buen punto, ¿sabes? Por preocuparme por él y tal. ¡Emma! Bu, se ha puesto en inalcanzable. Pff, a pensar. O sea, sabes que ayer me... Ayer me estuvieron cuidando. ¿Emma? Madre mía. Hombre, es que después de la paliza que me diste... Eh, tú me pediste... Tú me pediste una paliza. Sí, 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 ¿no? Y agradecito. Eh, ¿tú también has escuchado eso? ¿El qué? Vale, a lo mejor ha sido cosa mía. No, 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 le queda de todo, porque escucho varias cosas. Por eso te digo. Yo escucho como un... Ah, no, no sé, va a ser tuyo. Ah, vale. Tengo una espina. Mientras que ahora sea mi mecánico. ¿Por qué hay una grúa afuera? Siempre hay una grúa afuera. ¿Por qué alguien deja una grúa afuera? Eh... No lo sé. Me asusta pensando que eso era una persona. Ok. Eh, me llama un número desconocido. Bueno, pero entonces no ha bajado más de la moto. Sí, ¿no me? Ay, Jim, me cago en tus putos muertos, tío, se me... Ay, que mi hermana está a modo inalcanzable y... Ay, ay... Vale, ¿dónde estás? Vale, vamos a buscar a mi hermano. El mecánico está cerrado. Vale. Vale. ¿Tienes mecánico? Vale. Nos quedamos aquí. Vale. ¿Pillo el coche o...? Mmm... Sí, yo creo que sí, mejor. Vale. Vaya por dentro. ¡Vaya por dentro! No, no, tranqui, tranqui, o meto el coche. No, mejor no, mejor no. Claro. Te limpio el coche. Eso te voy a decir yo, no ha sido la mejor idea. Ay, es que se me olvida. A veces me pasa. No, es que soy diestra. Si, si, si. ¿Qué ha pasado? Que soy diestra y me he columpiado con mi mano diestra. ¿Qué? ¿Qué? Que sufro. Mucho. A ver, eh... Samael y Wallace se han ido a marcar el territorio. Sí, a hacer lo suyo. Vale, y sin avisarme. Como he dicho, que hagan. Es que me han dicho, no, no. Samael me ha dicho, avisa Kira, porque sabía que íbamos a estar juntos. El problema es que yo estaba en la entrada a Elisis. Y cuando he ido a entrar, no... Vale, pues vamos para allí. Pero ahí Samael se que me ha dicho la cabeza ahora. Buen día. Sí, sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, Kira, Kira, Kira. Eh, estoy ahí. Dime, dime, dime. Escúchame. Eh... Kiros, ¿quién está en la oficina? Ah... Ahora, serio, ¿dónde coño estás? Tenemos a alguien en la oficina. ¿En la oficina? ¿En la oficina del mecánico? 48. 48, vale. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, ¿qué haces ese alguien? Eh, solo... Ah, vale. Es que, claro, yo no distingo con estos, ¿vale? Yo solamente veo siluetas. Yo tampoco, yo tampoco. Cago en Dios con el puto cálculo. Voy. Estoy por aquí. Puto don limpio. Vale, a ver. ¿En qué punto de graficio estáis? En el barrio. Eh, vale, en el de cerca del barrio. Vale. Solo siguen mis, esconded bien los coches. Vale. Pero síguenos, por favor. Sí, sí, sí. Entregar pistola. Vale, vamos primero al barrio que voy a coger un arma. Eh, ¿qué os iba a decir? Eh, Alec ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Como que está inalcanzable, no tiene... Eh, ha dicho, ha dicho, saluda radio un momento. Y se ha puesto el modo avión. Y no responde a nada. Lo mismo está con esta. Ahora está con esta porque se sabe. Es que la camelia está desaparecida también. Bueno, voy a estar. No, la camelia lleva desaparecida un día entero. Se le acaba de pasar la poli. Sí, y creo que acabo de ver el vehículo que están persiguiendo. Sí, tenía que pintar, ¿no, verdad? Iba en el coche con una moteta, iba en los dos de pacientes. Ha pasado justo el chaval por enfrente en el centro. Necesitamos comprar pistolas, por cierto. Ehh, sí. ¿Es que es? Eh, ¿qué es? Está guapo el coche, ¿eh? Ah, la verdad que sí. Bueno, pues no puedo coger pistola porque en el pisos... ...no lo convenio. ¿Ese cuál es? ¡El Audi! Ah, vale, 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 es el de sorteo, es el de sorteo Sí, escúchame, escúchame, cero Yo Sí, sí, me sale historia, me sale historia Sí Vale Mándanos, mándanos tu ubicación Vale, pero ¿qué está pasando, gente? A ver, hay alguien que está haciendo cosas y metiéndonos en problemas de calle 6 Vale, y vamos a coger, estamos intentando coger al que hace los graffitis El que nos quita nuestros graffitis y hace los suyos Vale, puedo obtener informantes fácilmente, manteniendo una zona concreta Vale, vale Uy, ese, qué mal rollo Vale, me ha dado mucho marcado Vale, perdón ¿Qué has dicho, Wallace? Eh, no, mira, me está llamando el número privado ¿Cómo? Contesta Vamos para allá Deja tu coche, por favor Parca el coche, ¿está? Tengo dos setos No, vale, que no estoy donde los coches ¿Dónde coño estáis? Dos setos ¿Qué es la tuya? Pues a las putas que iros sí, coño Deja tu coche ¿Qué tal de tiempo? Vamos a hacer un Determinado ¡Adiós!